Con esta iniciativa se amplía la actual oferta de uno de los iconos turísticos de Mijas. A partir de este mes que viene, de octubre, primero de octubre, los burros taxi volverán a su recorrido original por el centro histórico de Mijas Pueblo. En la actualidad, el recorrido no muestra al visitante el casco histórico ni la zona más comercial de Mijas Pueblo, por lo que para el equipo de gobierno es insuficiente. Se retoma el circuito que tenían habitualmente los burros hasta el año 2000 y la verdad es que es bastante más atractivo, bastante más largo y van a poder visitar todo el centro histórico, todos los comercios y la zona comercial interior del pueblo. En realidad vamos a ampliarle incluso un poquito más porque hemos pensado que podían dar una vuelta por la Plaza de la Constitución. Se minimizará la suciedad gracias a un nuevo sistema para recoger las deposiciones de los animales. Además, los arrieros irán con un carro de limpieza junto a cada reata de burros. Le vamos a implantar, que ya se lo vamos a ir dando esta tarde, este sistema que es un sistema que ha elaborado uno de los arrieros por el cual las deposiciones de los burros irán a parar a este depósito que sería como un dodoti para así y de esa forma solucionar un problema o el más grave problema que es el tema de la limpieza y un tema higiénico-sanitario. Los arrieros ven muy positivo este cambio. Estamos hace ya un montón de años esperando que nos dejaran otra vez pasar y esto es bueno para el turismo. La gente quiere ver el pueblo montado en el burro, que es lo que siempre ha sido típico de aquí, del pueblo. Los ediles de vía pública y turismo señalan que con esta nueva fórmula se cumple uno de los compromisos electorales del alcalde Ángel Nozal para relanzar el sector turístico de Mijas Pueblo.